Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino Con Go Gold, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet Y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única y repetible Y sin problemas, ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto Las entradas para alentar a la selección argentina Vivir la vida más fácil, nosotros vamos Vení con Go Gold Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia Y por eso es como lo tenemos A la familia Vamos a que ya tenemos ahí Todo lo que queremos Música Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión. Para deportes llego, escúchenlo. Yo soy paralímpico, de corazón. Yo soy paralímpico, y orgulloso estoy. Para deportes te espera, acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy, para deportes ya llegó. Sí, hoy, para deportes ya llegó. Hoy, para deportes ya llegó. Hoy, para deportes ya llegó. Señor, llegó. Señor, llegó. Nos pueden seguir también a través de la fanpage de para deportes, que ya superó los 94.000 seguidores. 94.000 seguidores ya tenemos en la fanpage de para deportes. A ver si llegamos a los 100.000 este año. Con la cobertura que vamos a tener de los Juegos Parapanamericanos de Lima a finales de agosto y de todas las actividades que venimos realizando. Tenemos mucha información, tenemos muchas entrevistas también hoy en Para Deportes Radio. Saludo, mi nombre es Maxi Nobili. Saludo a Joaquín Finat y a Nicolás Carrizo. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Como siempre decimos, un fin de semana tremendo. Ya vamos a hablar bien del tenis, del fútbol. Muy buenas noticias en el deporte. Y las actividades que continúan, porque este fin de semana va a haber actividad para el básquet. Y bueno, como siempre, Para Deportes, palpitando Lima. Exactamente, exactamente. Saludo a Nico Carrizo, que tiene también todas las redes sociales, que nos va a decir ahora, para que nos puedan escribir, nos puedan seguir también, durante esta hora, aquí en Para Deportes Radio. Estamos al aire, Maxi, en arroba para deportes, ok. Acabamos de compartir el periscope de Ecomedios Live. Perfecto. Como siempre, la fanpage nuestra, paradeportes.com. Estamos compartiendo también el vivo de Ecolive, que está ahí Gerardo Zubilana, compartiendo todo y poniéndonos al aire en todas las plataformas. Y como siempre, en arroba para deportes, la cuenta de Instagram, que seguimos creciendo ahí también. Perfecto, seguimos creciendo, ya superamos los 24.000 en Facebook, crece Instagram, crece Twitter, tenemos el renovado sitio web. Mucha información, como recién adelantaba Joaquín. Le mandamos un saludo a Carlos Lugano, que sigue en Estados Unidos, nuestro hombre comercial de la Fundación Para Deportes. Alex Canas, también, jugador de Fútbol 5 para Ciegos, cantante, músico, que nos hizo la apertura, la hermosa apertura de este programa. Saluda a la gente de Banco Ciudad. También a Felicitas Adaro, de Incasa, que nos está escuchando en este momento. Así que le mandamos un beso grande. A Mariano Morazzani, de Go Gold. También a la gente de Jerry, de Juan Manuel Ollo, y a Marcelo Monserrate. Toda la gente de Banco Ciudad, que inauguró su cursal en la ciudad de Pilar, donde hacemos la Copa Fundación Para Deportes e Inclusión Piena. Así que también le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de Banco Ciudad. Tenemos mucha información. Títulos más importantes, Gustavo Fernández, por supuesto. Campeón, doble campeón de Roland Garros. Ampliaremos bien en detalle. Campeón, logró su cuarto título de Gran Slam. Campeón en singles, campeón en dobles. La verdad, un fin de semana impresionante para Gustavo Fernández. Y también los murciélagos, que lograron el gran objetivo, que era la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. La mayor cantidad de deportes, la mayoría de los deportes, van a utilizar Lima, los Juegos Paramericanos de Lima, como trampolín para clasificarse a los Juegos de Tokio. Pero, como venimos diciendo, el fútbol 5 para ciegos, tenía otra etapa clasificatoria, que era la Copa América, que se disputó en San Pablo, Brasil. Había un solo cupo. El otro ya lo tenía Brasil, por haber sido campeón del mundo. Así que había un solo cupo. ¿Y qué pasó, Joaquín? Bueno, los murciélagos lograron el subcampeonato de la Copa América, que se disputó en San Pablo. Ganaron tres partidos, empataron dos, perdieron la final con Brasil, 2-0, perdieron bien, Brasil fue superior. Pero antes que nada, vos hablás del tenis y del fútbol, yo quiero destacar, una vez más, al equipo de Paradeportes, que pasó una semana y un fin de semana notable. Terminaron los partidos de tenis, el resultado está enseguida. Terminaron los partidos de fútbol, el resultado está enseguida. La foto, la información, hablamos con el entrenador de Monte, que él incluso lo reconoció más rápido que el gráfico. Sale la noticia más rápido que el gráfico. Ella estaba en el vestuario, ella tenía la crónica de cada partido, porque los partidos los vimos todos. Terminó el partido de tenis y teníamos las mejores fotos, teníamos las mejores crónicas. Así que a todo el equipo de Paradeportes, una vez más, demostró que está a la altura de las consecuencias. Absolutamente, a todo el equipo de Paradeportes, como siempre decimos, cantidad, calidad y velocidad. Y esa velocidad, una vez más, estuvo acompañada de la calidad y la cantidad de contenidos, con Joaquín Finan y Colás Carrizo, siempre al pie del gañón, con posteos en Facebook que han superado los 400.000 seguidores de alcance, un alcance de más de 400.000 personas, en algunos casos, otros 100.000, 200.000, prácticamente más de un millón de personas alcanzadas con los posteos el fin de semana, entre el Twitter, el Instagram, especialmente con el Facebook, también el Instagram. La verdad, impresionante, bueno, por eso Paradeportes crece, se avanza Paradeportes para aquellos que nos escuchan por primera vez. Somos el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado exclusivamente a todo el deporte para personas con discapacidad. En octubre, el 7 de octubre, vamos a cumplir 5 años. Tenemos, como bien decía recién Nico Carrizo, nuestro sitio web, las redes sociales, el programa de radio, y también la Fundación Paradeportes. Estamos con la Fundación Paradeportes, generando muchísima actividad, muchísima gestión deportiva, con la Copa Fundación Paradeportes e Inclusión Pilar, con el equipo de Fútbol 5 para ciegos, Fundación Paradeportes Cañuela Fútbol Club, y así un montón de actividades que venimos desarrollando. Esa pata comunicacional que tenemos, también la gestión deportiva, pero bueno, así Paradeportes ya sigue creciendo, más de 100.000 seguidores en las redes sociales, muchísimas personas que nos siguen a través del sitio web, y por supuesto este vínculo con los deportistas, con los entrenadores, este acompañamiento que le damos al deporte paralímpico, que desde una mirada deportiva, y no nos dieron desde una mirada lacrimógena. Entonces, para nosotros el deporte adaptado, el deporte paralímpico, está a la altura, lo que es el deporte olímpico, hablamos de deportistas, la definición de deporte paralímpico, hablamos de deportistas que tienen una discapacidad, y no de personas con discapacidad que hacen deporte. Esa es la mirada que tenemos aquí, desde este proyecto periodístico, social y deportivo, también, de lo que es el deporte adaptado en la República Argentina. Y acompañamos a todos los deportes, todos los deportes están en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, en el programa de radio, y eso nos pone muy felices, porque el vínculo con el deportista crece día a día, y estamos ya preparados, nos estamos preparando, como ellos se preparan para los Juegos Paramericanos de Lima, nosotros también, desde Paradeportes, con este equipo que está desde el minuto uno, con Nicolás Carrizo, con Joaquín Finat, y conmigo también, los tres juntos, nosotros arrancando y con el acompañamiento de mucha gente que se va sumando, como fue Andrés Pando, Caro de León, y mucha gente que acompaña este proyecto de Paradeportes. Hablamos recién del Fútbol 5 para Ciegos, Joaquín, Nico, hablamos habitualmente con los entrenadores, recién nombrabas a Martín de Monte, hablamos habitualmente, por supuesto, con los jugadores, pero no siempre hablamos con los arqueros, y todavía la gente que no conoce lo que es el Fútbol 5 para Ciegos, dice, bueno, juegan 5 y todos son ciegos. No, el arquero B, el arquero es un jugador fundamental en un equipo de Fútbol 5 para Ciegos, no solo por lo que juega y por lo que ataja, sino por lo que tiene que transmitir. Así que, ser arquero de Fútbol 5 para Ciegos tiene sus particularidades, y ahora vamos a hablar con Darío Lencina, que es un jugador que ya tiene 38 años, que participó de todo el proceso de punta a punta, desde el nacimiento de los murciélagos, fue campeón del mundo en el 2002, y fue elegido mejor arquero en Río de Janeiro, 2002, campeón del mundo en Buenos Aires, 2006, medallista paralímpico en Atenas, 2004, medalla plateada, y medalla de bronce en Beijing, 2008, y en Río, 2016, medalla en los Juegos Paramericanos, subcampeón del mundo, bueno, de todos los torneos en donde han participado los murciélagos, Darío Lencina estuvo presente. Y queríamos charlar con Darío, porque de alguna manera es otra forma de analizar, de ver lo que es el Fútbol 5 para Ciegos, y queríamos hablar con Darío. Darío, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a Paradeportes Radio, aquí estamos con Nicolás Carrizo, con Joaquín Finat, y Maxi Nobli te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, un gusto poder hablar con ustedes, y bueno, ahí estaba recién escuchando todo lo que es el currículum de uno, y bueno, dice, guau, cuántas cosas ya pasaron, y bueno, ojalá que cuántas cosas deben estar por venir. Exactamente, vos, a ver, contemos un poco tu historia, ya contaremos cómo se juega, queremos ser bien didácticos, y explicarle a la gente cómo es el Fútbol 5 para Ciegos, y en particular la función del arquero, porque vos jugabas al fútbol en Villa Dálmine, en las inferiores, y un día tu viejo te dijo, che Darío, falta uno para jugar en el equipo de Escobar, pero había que atajar, y vos nunca habías atajado, y un día atajaste, y no te fuiste más del arco. Sí, la verdad que fue un poco de casualidad, yo estaba en las inferiores de Villa Dálmine, de los 12 años estaba en el club, hice todas las inferiores, hice algunos partidos en primera, reserva mucho tiempo, y bueno, llegó un momento en el cual tuve que optar por el fútbol o por el estudio, más allá de una lesión muy importante que tuve en la quinta vértebra lumbar, cuando jugaba en mi categoría, en la cuarta edición, y bueno, en esa decisión de dejar de jugar al fútbol, pasaron un par de semanas, y mi papá me llegó con, con esta idea de decir que, si podía colaborar con los chicos de la municipalidad de Escobar, que tenían que ir a jugar a, la liga, y le digo, sí, no tengo drama, yo juego, y no, no, pero son ciegos y tienen que atajar, le digo, no me cargué de papel, y me está cargando, no, en serio, en serio, dijo, andá a hablar con el técnico, y bueno, así fui, fui a hablar con el técnico, me dijo, sí, que necesitaba un arqueo para el fin de semana, le dije, bueno, mirá que yo nunca atajé, pero traí una mano, yo lo conocía técnico, así que, me hizo un favor, y bueno, sin querer, me hicieron un favor a mí, de conocer este deporte, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, uno se fue perfeccionando, en el puesto, y bueno, hasta que llegó el momento de estar en, la primera prueba en la selección nacional, que fue en el año 2000, en febrero, y bueno, desde ahí estoy, hoy en día, en el arco de, de esta hermosa selección. Contémosle un poquito a la gente, el Fútbol 5 para ciegos, rápidamente, es la adaptación del Fútbol 5 Sala, la cancha 40 por 20, 5 contra 5, el arquero que ve, y a veces jodemos, pero a veces no la ve, el arquero, porque es muy difícil, atajar en el Fútbol 5 para ciegos, y 4 jugadores ciegos, que están en el campo de juego, pero el arquero, no puede salir a cortar una pelota, fuera del área, contanos un poquito como son, las reglas del arquero, en el Fútbol 5 para ciegos. Bueno, la cancha, tiene un área chica, digamos, un área de 2 metros, por 5, 66 de ancho, donde el arquero no puede sacar ninguna de las partes del cuerpo, que quieran interceder a la pelota, o sea que, si la pelota está en el borde del área, de esa área que describí, y yo la quiero agarrar, no puedo, porque está fuera de mi área, una vez que entra al área, sí, puedo agarrar la pelota. El área es chiquita, o sea, de un palo, el palo derecho, un metro más, y después, dos metros hacia adelante, para que la gente más o menos se dé cuenta, de palo a palo, un metro, y dos metros hacia adelante, o sea, es un rectángulo muy chiquito, es un área muy chica. Es muy chica, sí, donde bueno, llega, los ángulos de achique, cambian un montón, y algunas veces, prácticamente no hay ángulo de achique, porque no te da el espacio de esos dos metros. Así que se basa más en lo que es, por ahí, un poco de reacción, o bien de, también que te pegue la pelota, llega un punto que, no tenés reacción, al pelotazo, porque bueno, la mente le pega muy fuerte. Recordemos que la pelota, es una pelota de medio pique, llamémosla, que tiene los ocho cascabeles, que la palabra técnica no es cascabeles, cápsulas sonoras, obviamente son jugadores ciegos, es la forma que tienen de, es la forma que tienen de escuchar la pelota, y saber dónde está. Sí, después tengo, bueno, la cancha está dividida en tres tercios, y tengo, bueno, donde está el tercio de la defensa, sería el tercio donde uno puede hablar, y guiar a los delanteros, para ubicarlos, lo más cercano a la pelota, y bien transmitirle, en el momento, cómo viene, cómo viene el jugador de balón, ¿no? Si por ejemplo, la tiene el rival, y viene medio controlado, entonces uno habla de una manera, y si estamos en peligro, tratamos de hablar de otra manera, como para, también transmitirle al jugador ciego, cómo viene, cómo se viene dando la jugada. O sea, es fundamental, no solamente atajar bien, sino hablar, y dar buenas indicaciones, un arquero mudo, por llamar de alguna manera, que no habla, no puede jugar al fútbol de cinco peracidos. No podría jugar al fútbol de cinco peracidos. Últimamente, bueno, me han hecho unas notas, y bueno, también me preguntaban, ¿qué característica de arquero soy? En esa pregunta, y bueno, lo que yo les dije, que si buscan un arquero volador, de palo a palo, no me busquen, no me van a encontrar, pero sí un tipo que te hable todo el tiempo. Sos más hablador que atajador, que volador. Sos más hablador que volador. Exactamente. Trato de que peguen lo menos posible al arco. Bien, y ahora el arco, desde hace un año, el arco es del tamaño de una cancha de hockey. Antes era del fútbol cinco para ciegos. Por eso hace un año que hablo mucho más. Claro. Antes era del fútbol cinco, que tenía un tamaño, ayudame con los metros. De tres por dos. De tres por dos. Que era difícil hacer goles, y era muy difícil dar vuelta un resultado. Ahora, el arco un poco más grande, la que antes pegaba en el palo, ahora va adentro. Sí, sí, se cambió un poco, porque también los esquemas defensivos llegaron a crear, que haya menos pegadas al arco, y por ende menos goles, y bueno, un poco también se perdía la esencia del fútbol. Así que con esto se trató de agrandar un poco más el arco, y bueno, sí, lógicamente hay resultados, porque hay muy pocos partidos que terminan 0-0. Joaquín Finat te hace una consulta. Otro arquero, Sí. Otro arquero. No sé si lo viste alguna vez. Joaquín el arquero. No, mi pregunta básicamente va a eso, pude jugar algunos partidos, unos entrenamientos, y pasó que yo salgo a achicar en esa área chica, y me la pican. Y después voy con mis amigos, y les digo, che, no saben, me hicieron, hoy jugué con los chicos ciegos, ¿y cómo te fue? No, me hicieron cuatro goles. Cuatro goles y te empiezan a gastar. Imagino que a vos te habrá pasado lo mismo. Sí, en su momento sí, porque, porque bueno, claro, ¿cómo te va a hacer un gol una persona chica y vos estás mirando? Lo que pasa es que, bueno, vos lo invitás a que se ponga en ese lugar, o más o menos lo describís, y ni hablar cuando lo llegan a ver. No es lo mismo que te cuenten cómo le pega a una persona chica que vos la veas, la pelota, ¿no? O bien las cosas que pueden hacer, o bien, también el arquero es una persona humana, y según las circunstancias del juego puede tener errores, puede estar nervioso, puede tener un mal día, o sea, el arquero es un jugador, y por ende le van a pasar las mismas cosas que a los jugadores, sea ciego o no sea ciego. Eso es lo que yo opino, eso es lo que pienso yo. ¿Cuál fue el partido donde sacaste todo? Y mirá, el que más recuerdo es el Mundial de 2006. En Buenos Aires, aquí en el Senado. En Buenos Aires, sí, sí, fue fue una catarata de tiros de parte de Brasil en la final, y bueno, le sucedió 1-0. Pudimos mantener el cero, también hubo un penal, el cual lo pudo atajar, y mantuvimos el cero hasta que llegó la gran jugada de Silvio para, bueno, para decretar el 1-0, y bueno, salí campeón del mundo. Que yo recuerde eso, después hay momentos, no tengo muchos recuerdos, también en Guadalajara, en, perdón, en los Juegos Olímpicos del 2012, Paralímpico, contra Brasil, los primeros 5 minutos fueron terribles, 8 minutos, fueron terribles. Goico en el 90. Y bueno, ese partido ya dimos 0-0, después, lamentablemente, perdimos por penales, una semifinal, pero no, si me tengo que quedar con uno, me quedo con el de, el Mundial de 2006. Estamos hablando con Darío Lencina, el arquero de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos, el arquero de los murciélagos. Joaquín, final te hace otra consulta. Sí, en febrero del próximo año vas a cumplir 20 años con los murciélagos, y bueno, 20 años, ¿cuántos partidos son? ¿Llevas una cuenta de cuántos partidos jugaste y en cuántos terminaste con la Valle Invicta o es imposible? No, no llevo la cuenta esa. No, no, no la cuento, no la llevo. La verdad que, justamente hoy hablaba con mi señora, decía, qué lástima que no puedo llevarse dato. Y me dice, bueno, pero no hace tiempo todavía, contentate y empecé a pensarme y empecé a escribir. Pero bueno, fueron muchos torneos desde el 2001, que fue mi primer Copa América, donde, donde bueno, ahí me hicieron dos goles. No, uno solo, me hicieron un solo gol. Gracias a Dios, no soy de obtener muchos goles en los torneos. Sí, no sé, acorto en los últimos, en el 2016, recordando, antes del Juego Olímpico, este ciclo olímpico, el 2016, terminé con la Valle Invicta, el 2017, bueno, por una lesión, estaba, no, atajé solamente un solo partido, que también terminé con la Valle Invicta, el 2018, en el Mundial, no tuve goles en contra, y bueno, y en esta Copa América tuve los dos de la final contra Brasil. Así que bueno, ya te digo, mira, en cuatro años, en tres años, solamente recibí dos goles y bueno, eso me pone contento y también creo que me da la posibilidad de seguir estando en esta selección, que seguramente muchos arqueros quieren estar y orgulloso también de representar a cada arquero que está en la liga y que le encantaría seguramente pertenecer a este gran equipo. ¿Sos el más veterano de los arqueros de Fútbol Paraciego? Porque estás hace 20 años. Sí, sí, soy el que más, el que más años estoy en el puesto, ya muchos, sí, sí, hay muchos que son técnicos, hay otros buenos que dejaron en el fútbol y bueno, yo sigo dando batallas, sigo tratando de estar y bueno, ahora con más razón que gracias a Dios en la Copa América clasificamos a Tío 2020 y me va a dar la posibilidad de luchar, de seguir luchando el puesto y bueno, cumplir una meta que tenía que me la fui proponiendo año tras año de llegar con 40 años a un juego olímpico en mi puesto sería algo muy lindo para mí. Estamos hablando con Darío Lencina el arquero de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos el arquero de los murciélagos contanos un poquito cómo fue este torneo en la introducción hacemos referencia que esta Copa América fue muy importante era muy importante porque daba un cupo para los juegos paralímpicos de Tokio Brasil ya estaba local y ya estaba clasificado por ser campeón del mundo le había ganado como decías a la Argentina el año pasado en España quedaba un solo un solo cupo podía pasar algún traspié lo que sea pero fue muy sólida la actuación argentina ahora Joaquín va a dar los resultados a tal punto que se terminaron clasificando una fecha antes del cierre de la primera fase Sí, justamente nos preguntábamos entre los jugadores ese día si realmente esperábamos esto de estar una fecha antes clasificado y todos nos mirábamos y decíamos no la verdad que el fútbol a nivel sudamericano ha crecido mucho y bueno tampoco tampoco esperábamos llegar a la última fecha sin necesitar un resultado uno antes de viajar sí, lógicamente va con todas las vistas para tratar de que sea lo más fácil posible pero solamente para tranquilizarte uno uno sabe que todos quieren clasificar todos se estaban preparando todos tenían un sueño y y bueno todos iban a tratar de hacer la cosa difícil argentina que bueno lógicamente favorita por todos sus antecedentes y nosotros teniendo bueno las cosas bien claras que cada partido no importaba el rival que era en los papeles era fácil y difícil sabíamos que teníamos que salir con todo y bueno y así salimos el primer partido que fue contra Brasil sabíamos que no podíamos perder puntos y bueno logramos un riquísimo empate aburridísimo el partido más aburrido que vi de los murciélagos contra Brasil sí sacaste uno al final pero fue la única peligroso sí sí tapé dos dos tuve una en el primer tiempo y otra en el segundo hicimos un esquema un esquema defensivo para para bueno para no era nuestro nuestro primer partido nosotros históricamente sabemos que los primeros partidos nos cuestan pero ahora tenía el condimento de jugar contra Brasil en su cancha con su gente y no nos podíamos dar el lujo de perder ningún tipo de punto porque sabíamos que bueno que que al final de todos los partidos nos podía nos podía poner una zona complicada entonces bueno se planteó el partido de esa manera y bueno resulta que después resultó ser uno de los puntos importantes para la clasificación a Tokio no perder ese primer partido bueno luego luego contra Chile también un primer tiempo cero a cero y contra Chile o contra Perú yo no me acuerdo Perú 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 bueno con Perú sí sabíamos que el potencial que teníamos y Perú fue fácil bueno fuimos fuimos trabajando el partido y bueno lo pudimos ganar 4-0 era la cuestión de ganarlo podríamos haber hecho más goles pero bueno también teníamos que pensar lo que venía que venía Chile un equipo joven un equipo nuevo lo veníamos viendo jugar y la verdad que fue el que más creció creo en Sudamérica y bueno se nos hizo muy difícil en primer tiempo un 0-0 muy cerrado tuvimos nuestras chances ellos también tuvieron sus chances y bueno al minuto del segundo tiempo ya íbamos ganando 2-0 y bueno eso nos tranquilizó para seguir haciendo nuestro juego y bueno llegar al cuarto sí cuarto partido que era una final anticipada contra Colombia sabiendo que que los otros que Colombia ya había perdido con Brasil por 3-0 así que con más con más sabor a triunfo ese punto nos daba la posibilidad de ganándole a Colombia ya estar clasificados y bueno gracias a Dios entró un después de algunas jugadas que tuvimos neta bueno llegó el gol de Maxi en el primer tiempo lo cual nos dio tranquilidad para manejar el partido a nuestro Mercedes y llegar al minuto 40 con el triunfo y festejando la clasificación a Tokio ahora se vienen los juegos para palamericanos de Lima imagino que irán con otra tranquilidad con el objetivo por supuesto de obtener la medalla dorada de ir lo más arriba posible pero imagino será una pregunta para Martín de Monte que puede hacer alguna modificación en el plantel probar más jugadores como para terminar de pulir lo que va a ser el equipo para Tokio 2020 seguramente lo aclaraste bien tendrías que preguntarle a él la verdad que tenemos un plantel bastante extenso de 27 jugadores aproximadamente los cuales creo que todos tienen la posibilidad de viajar en este momento les tocó a 8 jugadores y 2 arqueros ir a la Copa América conseguir la clasificación a Tokio y bueno veremos a ver que que plantel llevará para los Juegos Panamericanos que también es un evento muy importante la Argentina siempre tiene que estar presente en podios porque bueno la historia lo invita así y bueno trabajaremos para eso nos vamos a ir tranquilos porque sabemos que estamos clasificados pero con la cabeza consciente de que vamos a representar nuestro país y que queremos hacer podio en ese Panamericano tenemos la de oro mucho mejor que no la hemos obtenido nunca ¿qué falta para ganarle a Brasil la dorada? que la pelota pega en el palo y salga de parte nuestra y que del otro lado pega en el palo y entre son muchos años jugando finales contra Brasil si no son los penales es esto del penal que tapo y pega en el palo y entra y después cuando lo vas a buscar tenés que tener el doble de cuidado porque de contra son letales y quedó demostrado quedó demostrado en cada partido de esta Copa América y y bueno tendremos que trabajar para tratar de hacer el primer gol nosotros y bueno después manejar el partido como lo hicimos contra contra Colombia esperándolo y saliendo de contra que seguramente a ellos también le le molesta tener la pelota en su área sabemos el potencial que tiene Brasil si tiene tres jugadores que fuera de serie y una defensa muy fuerte pero eso no quita que que alguna vez se le pueda se le pueda ganar recién decías la del palo que entre y lo mirá Maxi porque estuvimos juntos en la tribuna en Toronto el día que Argentina perdía 2-0 descontó y en la última el tiro libre de Maxi Espinillo pegó en un palo pegó en el otro y salió bueno ahí te lo describo entonces como lo viviste no me vas a dejar porque uno uno diciéndolo parece que que bueno dice bueno es consuelo de tonto dice mucha pero pero es así en la final tapo el penal pegan el palo y entra ya en el 2004 el el penal de nosotros pegan el palo y sale y van y el de ellos pegan el tres año y entra y así bueno te puedo describir un montón de situaciones que bueno la suerte le está jugando al lado de ellos en este en estos momentos y bueno siempre para ganar tenés que tener una pica de suerte Estamos hablando con Darío Lenzina el arquero de los murciélagos de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos que el año que viene va a cumplir 20 años con la selección ¿qué le dirías o cómo es la formación de un arquero de fútbol 5 para ciegos? Qué buena pregunta Yo creo que la base fundamental es la transmisión de confianza vos podés atajar mal podés atajar bien pero si no transmití confianza en el arco todo se se hace mucho más difícil yo la verdad que la experiencia convidente no tengo porque nunca atajé con gente que ve yo me junto con amigos y no juego no juego de arquero sino juego en campo porque no me puedo adaptar no puedo les hablás todo el tiempo soy armado para fútbol para ciegos no salgo a chicar no salgo a descolgar un centro olvidate porque eso no existe pero bueno que diga palabras cortas y precisas que siempre esté atento a la pelota que sea compañero dentro y fuera de la cancha que no siempre la culpa la tiene el otro sino es compartida y y bueno después bueno los trabajos básicos de los arqueros el trabajo básico físico y técnico es muy parecido solamente cuestiones bueno de muy 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 puntillosas que bueno al 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 momento de trabajarlos básicamente para fútbol para ciegos por ejemplo los momentos de achique cuándo vas abajo cuándo te quedas arriba pero resumiendo creo que la transmisión de confianza y el compañerismo lo es lo es todo para mí y el año que viene vas a Tokio Tokio es el cierre de tu carrera en los murciélagos ojalá primero que vaya a Tokio ojalá 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 primero yo recordaba con Martín cuando en el 2010 creo dije que no que se terminaba y bueno estamos en el 2019 y y seguimos vistiendo la camiseta la verdad que yo quería estar en Tokio y yo quería tener la posibilidad de poder competir en en esta tener la posibilidad de 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 poder de primero estar en una lista una vez una vez que me elijan bueno tratar de de obtener la medalla de oro que que no la tenemos que nos falta en la vitrina y y creo yo que ganando la medalla de oro bueno tendremos que canalizarlo fríamente con la familia y y conmigo mismo ¿no? haciendo una introspección de lo que uno quiere y hoy te digo que me quiero ir y no porque termino de jugar una final con Brasil todavía no cierra la herida aunque ya tengo clasificado me cansa perder con Brasil me molesta y y quiero ya revancha ojalá que sea acá no para para americano de Lima entonces eso eso quiere decir que todavía siento algo siento una cosquilla y es lo que me mantiene hoy en día vivo en esta selección ¿cómo es la...? bueno ojalá que que Tokio me dé el sueño que me que anhelo que me falta y bueno después veremos que nos deparará el destino estamos hablando con Darío Lencina el arquero de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos el arquero de los murciélagos ¿cómo ves la camada de arqueros que hoy tiene Argentina la selección mayor juvenil Germán Mule que es tu arquero suplente es el arquero suplente con el cual vemos que tenés un muy buen vínculo hay una muy buena relación entre ustedes ¿verdad? Sí tengo una muy buena relación con él con Guido con Sony con con Agustín Rojas que somos los cuatro que compartimos la selección hace muchísimos años yo siento un respeto de ellos hacia mí muy grande me escuchan tratan de de hacerme preguntas y eso eso es muy bueno para uno para poder transmitir lo que la experiencia que uno tiene tratar de aconsejarlos y y bueno eso se trata de la buena performance que tenemos la buena onda que hay entre los cuatro con Germán nos vamos a pescar con él no sé con Guido nos vamos a ver algún partido con Agustín hablamos un montón de cosas es muy raro tener una relación así entre entre arqueros que estamos compitiendo un puesto pero el respeto que me hacen ver que tienen hacia mí yo le estoy eternamente agradecido también a ellos porque gracias al nivel que ellos puedan mostrar a mí creo que me hacen cada vez más exigirme para estar a la par porque si no le llevo 10 años cada uno y es mucho tiempo entonces pensando en ese punto yo estoy agradecido a ellos porque ellos son los que me ponen la vara alta a mí y con respecto a los juveniles bueno siempre trato de hablar con ellos a muchos los tuve en los mochilaguitos y algunos que vienen asomando también que bueno me buscan para hacerme preguntas y yo bienvenido siempre tratando de aconsejar porque porque bueno no sé hasta cuándo como ya hablamos no sé hasta cuándo voy a estar y quiero que que este puesto siga siga lo más alto del mundo que trate de bueno de mantener a la selección donde uno lo pudo lo pudo mantener durante tantos años así que bueno de eso se trata de tratar de de bueno de aconsejar y de darle las herramientas posibles para que para que ellos puedan ser los número uno de la selección el día de mañana estamos hablando con Darío Olencín el arquero de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos hace ya 40 minutos que estamos hablando con Darío la verdad que teníamos muchas ganas de hablar con él de su historia de que nos cuente cómo es el fútbol 5 para ciegos desde el arco como decíamos hablamos con el entrenador o con los jugadores pero no habíamos tenido la posibilidad de hablar con Darío Joaquín Finate hace la última pregunta si más que nada bueno es invitada la gente porque el 25 26 y 27 en el Senar se va a jugar la Copa Tango Argentina vos bien contaste son 27 en el plantel van a poder jugar mucho porque Argentina va a tener dos equipos equipo A equipo B va a venir Brasil va a venir Inglaterra se va a jugar el Senar la entrada es libre y gratuita y es una buena oportunidad para que la gente los vaya a ver y los conozca un poco más si si va a ser un lindo un lindo torneo donde donde bueno vamos a poner dos equipos A y B va a haber y y bueno si como bien lo detallaste vos tenemos dos rivales que son fuertes son los mejores bueno el mejor uno de los mejores de Sudamérica es Brasil y uno de los mejores en Europa junto con España que también entender es Inglaterra y está re bueno que vengan a Argentina para que bueno la gente nos vea un poco más de cerca y y bueno pueda pueda disfrutar igual que nosotros este este torneo que se va a hacer en el Senar el 25 26 27 de este mes y por supuesto con Comparadeportes estaremos haciendo toda la cobertura como siempre este seguimiento y Joaquín que es el hombre nuestro de los murciélagos está pendiente de todo se ve todos los partidos saca la información enseguida así que también es casi uno más del plantel Joaquín porque está está pleno ahí con con ustedes siguiéndolos de cerca si siempre lo vemos siempre comparten entrenamiento con nosotros y bueno nosotros también necesitamos ustedes para esto para esto lo que es la difusión lo que es el conocernos que siempre trae lindas y gratas cosas así es cuando puedas entrename loco está un poquito excedido de peso y no falta un arquero suplente muy bueno muy bueno Elias Pereira recomendaste uno muy bueno así que muchas gracias tenemos arquero que estaba en Rosel y ahora Tascas en Fundación para Deportes Cañuelas la verdad chico joven 19 años muy bien predispuesto siempre así que gracias públicamente a Darío por el por el préstamo de Elias así que muy bien son grandes chicos y está bueno que tengan la posibilidad de atajar un poco más y se puedan mostrar a nivel Liga Nacional y bueno también que tengan su posibilidad el día de mañana de compartir alguna juvenil y así pueda llegar a la mayor así es y Darío firmó la camiseta que ganó Charleston 5 sorteamos la semana pasada la camiseta de los murciélagos le entregamos el lunes así que Charleston 5 que aparte juega en Centro Vasco jugador de Centro Vasco ah Charly Charly jugador de Centro Vasco bueno se llevó la camiseta así que estaba muy contento Darío muchas gracias por este tiempo ahí escuchamos a tus chicas a tus hijas ahí atrás en este horario bueno agradecerte como siempre bueno ahora este tiempo y bueno el ida y vuelta permanente en todos los temas tanto con el equipo de fútbol con la información así que te agradecemos muchísimo desde Paradeportes no le agradezco a ustedes por la nota no siempre buscan al arquero para hacer una nota en tantos años este último ciclo como que estoy teniendo un poco un poco más de notas y está buenísimo también que la gente se entere que el arquero aunque vea es un jugador más dentro de la cancha y siente igual lo mismo que los jugadores agradecerle a ustedes por siempre estar por siempre estar con la información de en este caso de los murciélagos y bueno nos veremos ahora en la Copa Tango y ojalá que sea un escenario hermoso para que la gente siga conociendo este lindo deporte así es Darío muchas gracias te mandamos un fuerte abrazo gracias a ustedes Darío Le Encina el arquero de los murciélagos ya el año que viene 20 años atajando a los murciélagos campeón y subcampeón absolutamente de todo lo que de lo que jugó así que impresionante y también un formador porque empieza a formar arqueros y jugadores es técnico también así que nos faltaba una hora más para seguir charlando casi se llevó todo el programa Darío pero bueno valió la pena poder hablar hablar con él tener la posibilidad de hablar con un referente del deporte paralímpico argentino bueno esto es para deportes para deportes el único medio de comunicación de la Argentina dedicado a todo el deporte adaptado inclusive paralímpico de todo el deporte para personas con discapacidad Gerardo Subirana nos mira con cara de malo porque nos pasamos del horario de la tanda y vamos ahora para hablar rapidito con más para deportes Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gob.ar Que tu viaje no sea un chino Con GoGol China nunca estuvo tan cerca y tan fácil Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet y GoGol te lleva a China para que vivas una experiencia única y repetible y sin problemas Ya tenemos todo listo Pasajes, hoteles traslados comidas y por supuesto las entradas para alentar a la selección argentina Vivir la vida más fácil Nosotros vamos Vení con GoGol Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa siempre junto a la familia Seguimos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino estamos aquí en Ecomedios AM1220 también nos pueden seguir a través de la fanpage de paradeportes.com tuvimos una larga charla con Darío Lencina el arquero de los murciélagos de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos así que nos fuimos con el tiempo pero la verdad teníamos muchas ganas de hablar con él muy linda la charla que la entrevista que tuvimos con Darío pero tenemos mucha información vamos a hablar de tenis porque Gustavo Fernández nuevamente número uno del mundo el fin de semana el sábado ganó el abierto de Roland Garros tanto en singles como en dobles ¿Cómo fue eso Nico Carrizó? Bueno fue la gran jornada de la carrera de Gustavo ¿no? porque no solo destacábamos que iba a tener un debut muy complicado contra Stefan Olsson el sueco en cuartos de final sino también que después cuando se le dio también la posibilidad de pasar a la final del dobles contábamos que estaba la pareja número uno del mundo en el circuito de duplas que es la francesa de Jodetti y Pfeiffer y también ganó ahí Gustavo junto a Jingo Kuni del japonés si querés repasamos primero el torneo de singles donde repetimos le ganó a Olson el sueco un rival que siempre lo complica pero lo pasó bastante bien de hecho perdió el primer set y dio vuelta el partido en semifinales ganó Alfie Huet Hewitt británico ex número uno del mundo y también ganador de Roland Garros de hecho fue quien le gana la final de 2017 a Gustavo que jugó cuatro consecutivas ganó en 2016 perdió en 2017 y en 2018 y ganó en 2019 la final fue contra Gordon Ray que sorprendió y le ganó a Kunieda el japonés número uno del mundo ex número uno del mundo ahora y fue una final muy fácil de hecho creo que de los Grand Slam que ganó de los cuatro que ganó fue el que ganó con mayor solidez no solo de juego sino de resultado porque 6-1 y si entres una final es algo bastante fuerte firme y es el segundo torneo de Grand Slam que se juega en el año y el segundo que gana Gustavo porque había ganado en Australia y ahora también Roland Garros si esto explica un poco el porqué Gustavo es número uno del mundo a pesar de que sea solo por 50 puntos desde este lunes superó a Kunieda y es quien manda en el torneo en el circuito de ATP esto se tiene que revaliar esta semana porque ya hay otro torneo un Super Series encima que es un torneo muy importante y que Gustavo ganó el año pasado por eso tiene que defender una final Kunieda no participó así que también este fin de semana vamos a ver si sigue o no como número uno pero implica el golpe que dio Gustavo en el circuito para volver a prenderse en la pelea porque hasta hace un mes Gustavo estaba a mil puntos de Kunieda bueno lo que da ganar un gran slam teniendo en cuenta que Kunieda había ganado el año pasado y perdió en semifinales posibilita que Gustavo volviera a ser número uno y contamos también que junto a Kunieda ganó el dobles que no deja de ser menor porque le ganó a los número uno que son expertos en esa competencia y en el mismo día horas después de ser campeón en París se llevó los dos platos de Roland Garros pero bueno un día histórico para el deporte argentino no solamente para el deporte paralímpico porque ganar un torneo de gran slam por duplicado no se da todos los días Guillermo Vila Gabriel Sabatini todos ellos los grandes tenistas del deporte argentino enseguida salieron a felicitar a Gustavo valorizando y revalorizando el título los títulos que consiguió sí sí y lo pone en un contexto de cuatro en slam uno en doble se había ganado también el doble de Wimbled donde discutir hasta qué punto puede llegar Gustavo en su carrera tiene 25 años teniendo en cuenta que por ejemplo el francés joven tiene más de 40 Cunida tiene 35 está armado la carrera y su trabajo para mantenerse mucho tiempo claro es un jugador que empezó en la escuelita de Ata como contamos siempre y bueno fue número uno campeón junior ya fue campeón del mundo es decir terminó el año como número uno en 2017 está la carrera Gustavo preparada como para poder mantenerse firme y del top 10 que hablamos el miércoles pasado que son los mismos los jóvenes son tres Gustavo y los británicos lo que tiene el tenis adaptado para la gente que no conoce hay más de 150 torneos en todo el mundo hay una hay una movida impresionante y en el caso de los Grand Slam se juega se duran dos semanas pero cuando el tenis adaptado se juega a partir de la segunda semana porque juegan ocho los ocho mejores juegan el torneo de Grand Slam debiera abrirse un poquito porque si no son siempre los mismos ocho por lo menos extenderlo hasta hasta el 16 de esa manera podría haber más competencia igualar para arriba si no son siempre los mismos y es muy difícil el salto del top 15 al top 8 se complica así que son temas más organizativos de dinero es algo más complejo pero del punto de vista deportivo el ideal sería que por lo menos fueran 16 y también jugar cuatro partidos porque hoy es cuarto de final semifinal y final por lo menos cuatro partidos yo creo que incluso eso va a revalorizar los títulos de Grand Slam del deporte adaptado ahora esto lo pone a Gustavo como si ya era símbolo del deporte paralímpico argentino creo que ya lo eleva a un nivel de deporte en general porque la explosión que tuvo en los medios de un campeón argentino y ya lo vimos también cuando fue en Australia cada vez es mayor no sé ustedes pero yo veo familiares míos que nunca me había al lado de paralímpicos estaban ahí compartiendo fotos de Gustavo ya saben quién es Gustavo más o menos saben cómo se juega entre los murciélagos y Gustavo Fernández yo creo en la historia ahora del deporte paralímpico argentino especialmente en los últimos 10 años 15 años claramente las dos máximas figuras los murciélagos por un lado con Silvio Abelo a la cabeza y ahora la aparición de Gustavo Fernández que va a estar como bien decías vos yo creo en las próximas salvo lesiones algún otro inconveniente al tope de la lista y ganando muchísimos torneos bueno primero quiero volver a felicitar a Nico por la cobertura que tuvo en Roland Garros muy bien Nico al toque y después cuando vi que vos ibas publicando pensaba ¿qué va a pasar a fin de año con la Olimpia? que no quiere Gustavo ¿no? Gustavo ya ¿qué va a pasar? no va a ir no va a ir el año pasado el año pasado se bajó lo dijo en enero en la conferencia después de Australia que no va a ir hasta que no participe de una terna de tenis creo que es lo que va a responder la discusión está en el Olimpia así como hay una terna de tenis de fútbol de básquet hay una terna de deporte paralímpico donde puede haber uno de natación uno de judo y uno de tenis y lo que se está peleando es que dentro de la terna de tenis cuando corresponda está el tenis adaptado o sea que estén unificados todos los deportes y que ahora hay una terna especial de deporte paralímpico es que ¿qué tenista argentino hizo mejor año que Gustavo hasta ahora? te diría que difícilmente deportista tenista ninguno pasa que es un tema de una concepción cuando las autoridades del círculo deportivo del cual soy egresado y docente del deporte paralímpico entiendan que el deporte adaptado es deporte cuando se entienda que el deporte adaptado es deporte que no es algo que está de costado bueno ahí se va a comprender y se va a incluir al deporte paralímpico dentro de cada una de las disciplinas a ver hace 20 años no existía la terna paralímpica un avance es que por lo menos esté presente es una cuestión de tiempo también yo creo que es una cuestión de tiempo ha sido importante que esté la terna deporte paralímpico hace 2 o 3 años Gustavo casi la gana estuvo ahí cabeza a cabeza también con Delfina Piñatelo que está haciendo una carrera impresionante yo creo que con el tiempo finalmente aquellos judokas paralímpicos cuando hagan un buen año estarán dentro de la terna de judo los de atletismo lo mismo no creo que haya mejor atleta que Janina Martínez o Hernán Urra tanto olímpico como paralímpico ganando las medallas que ganan salvo algún caso excepcional pero bueno ahí también podría haber otra pelea y otra lucha además creo que lo más importante que reflejo Gustavo en la sociedad es el tema del alto rendimiento dejar de ver el deporte de personas con discapacidad como algo recreativo así es por eso decíamos al principio como definición de deporte paralímpico hablamos de un deportista barra Gustavo Fernández barra Silvio Velo barra Jaina Martínez barra todos los que participan hablamos de un deportista que tiene una discapacidad y no de una persona con discapacidad que hace deporte si no hace un deporte recreativo ahí hablaba Valencín antes que si bien él no tiene una discapacidad pero participa del deporte paralímpico hablaba de la familia del esfuerzo no van a jugar cada tanto entrenarse ellos van es su trabajo es su medio de vida van todos los días a entrenar concentran viajan el esfuerzo que hacen todos los deportistas paralímpicos es tremendo más allá del esfuerzo físico del deporte en sí también el valor agregado de bueno sos una persona ciega bueno tenés que llegar al lugar de entrenamiento sos una persona usada de silla de ruedas bueno la complicación lógica que tiene usar silla de ruedas y así en cada uno de los casos entonces el deporte paralímpico está a la altura del deporte olímpico por lo menos debiera estarlo y bueno nosotros desde acá como pueden observar nuestras notas no están enfocadas desde el punto de vista lacrimógeno sino están enfocadas hacia el deportista hacia el deporte a ponerlo a valorizarlo y estimular que la mayor cantidad de gente posible pueda hacer un deporte que vaya a las federaciones que participe desde chico que elija un deporte porque eso realmente también por supuesto ejemplos son el ciento por ciento no hay un solo ejemplo donde digan que el deporte ha cambiado su vida pasa en el olímpico porque no va a pasar en el paralímpico y también en el contexto familiar porque se integran estamos hablando de ciudadanos de personas con derechos absolutos que el deporte también los inserta los estimula y los promueve de otra manera así que nosotros de Paradeportes estimulamos y promovemos todo lo que es el deporte adaptado en la República Argentina y el hacer deporte a todas las federaciones a todas por supuesto a todas las federaciones después hablaremos con alguna pero todas las federaciones y todos los deportistas y todos los entrenadores y también el trabajo de los dirigentes que tiene que ser trabajar de la mejor manera posible para abrir el juego y poder que más chicos en la República Argentina lo hagan un ejemplo concreto la cumbre global de discapacidad que se desarrolló en Buenos Aires en Tecnópolis desde el jueves viernes y sábado ahí la agencia de deporte nacional tuvo un stand una cancha donde participaron más de 25 federaciones y fundaciones impresionante el trabajo de Alejandro Pérez director de deporte adaptado y de recreación deportiva de la nación un trabajo impresionante de él y de todo su equipo del área de deporte adaptado una organización impecable del área de deporte de toda la cumbre también la gente de exportopédica también la gente de GERI que estuvo ahí presente pero lo que fue el área de deportes impresionante toda la federación sin parar jueves, viernes y sábado desde la mañana hasta la tarde sin parar palo y palo todas las federaciones estuvieron participando por eso las federaciones participaron los entrenadores los deportistas y fue sin duda una de las de las atracciones y de los sectores que más público llevó que más público se interesó y la verdad bueno pudimos también desde Paradeportes darle la mayor difusión posible bueno dos cortitas para cerrar lo que es tenis Gustavo número uno Autí y Ledesma se mantienen como top 15 Ezequiel Casco top 40 Florencia Moreno top 15 Nicole Ders número uno del mundo esta semana Super Series en París también con la participación como destacamos de Moreno Casco y Ledesma junto a Gustavo y los mejores del mundo de tenis adaptado se va a ver si Gustavo puede mantener el número uno esta semana y mañana algo que no pasa nunca Gustavo se va a enfrentar a Agustín Ledesma oficialmente después de muchísimos años Gustavo va a jugar contra un argentino por el circuito mundial Gustavo Agustín está en el top 14 bueno pues esto que decíamos si el top fuese hasta el top 16 un torneo de Gran Slam Agustín Ledesma sería uno de los competidores pero se les complica mucho jugar el top 15 top 16 top 20 con un top 5 top 8 si Ledesma está a 500 puntos de ser top 10 o sea en cualquier torneo que le pueda que pueda llegar a sumar alguna ronda de más puede estar mucho más cerca que antes bien bueno ojalá Argentina tenga dos jugadores en el top 8 y imagínense una final de Gran Slam de Argentina sería fantástico nos quedan dos minutos vamos rápido tenía ciclismo Nico Carrizo Brasil y Sudamericano el viernes viaja Argentina a jugar el circuito Panamericano con una novedad va a haber un competidor de Hand Cycling se llama Andrés Vigavidal es un histórico de Hand Cycling ahora se integró a la selección argentina y va a haber 11 atletas 3 tandems masculinos uno femenino Mariela Delgado Rodrigo López y Andrés Vigavidal con Hand Cycling debut oficial en torneos internacionales bicicleta de mano handbike también se le llama bicicleta de mano aquellas personas que no pueden caminar con la mano que es prácticamente que va al ras del piso y con las manos se van se van impulsando van impulsando los pedales y van a una velocidad impresionante el tándem para deportistas de a dos donde participan deportistas ciegos o de mini visuales con un ciclista sin discapacidad después la bicicleta convencional y también tenemos triciclo y mundial de tenis para ciegos ahora mismo en España tres triunfos hoy para Argentina los tres de Jorge Planes la delegación Roberto Rivas Jorge Planes Verónica Echegoye y María Esther Nakano toda la info va a estar esta semana en Pará Deportes bien también puede ser en Pará Deportes todo lo que fue el atletismo en San Pablo con Antonella Ruiz Díaz récord americano en lanzamiento de bala 8 metros 68 y Alejandro Maldonado y Alejandro Maldonado atleta Jerry así que también impresionante lo de Alejandro el básquet también básquet para sordos van al mundial también toda la información de la liga natación adaptada de Santiago del Estero Cuaterragui una muy buena nota de Andrés Pando a Lautaro Poque Fernández y para deportes va a participar del cuarto fórum nacional de deporte así toda la información va a estar allí saludos para Fabián Zañudo aguante para deportes abrazo grande a Fabián Zañudo Charly Quintero se agradeciendo la cobertura de Boche al torneo de Cidelli en Mar del Plata y a Carlos Lugano a Carlos Lugano los saludamos al principio está en Estados Unidos algún día volverá volverá algún día acompañarnos aquí a Buenos Aires vendrá de visita a Buenos Aires está con su mujer y con los hijos así que un beso grande a Fabián Zañudo un amigo de 30 años desde la revista 1320 cuando yo era cadete el redactor así uno de los grandes periodistas de la revista le mandamos un beso grande a toda la gente de la redacción de 1320 hubo un encuentro hace poquito así que la verdad que me puso muy contento y bueno estamos cerrando porque Gerardo Subirano nos está apurando 202-01 vamos cerrando con Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino el próximo miércoles de 21 a 22 sin Joaquín sin Joaquín no va a estar el próximo miércoles de 21 a 22 aquí por AM1220 nos vamos a encontrar con mucho más Paradeportes con Joaquín Finat porque va a estar siempre presente nunca falta con Nico Carrizo y todo el equipo de Paradeportes mi nombre es Maxi Nobili nos encontramos el miércoles que viene a las 21 aquí por Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado e inclusivo y paralímpico argentino